Amor Amor La cola ya gozado, huevo en la guitarra Y ya todo borracho Me pinté las pantallas y me aplastó tanto Pero que culpa tengo yo Pero que culpa tengo yo Que la que te me invite no podés decir que no Pero que culpa tengo yo Pero que culpa tengo yo Que después del asado me pinté una canción Pero que culpa tengo yo Pero que culpa tengo yo Deténteme que culpa tengo yo De no podés decir que no Oh 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 Que culpa tengo yo De no podés decir que no Oh 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 Que culpa tengo yo De no podés decir que no A tu, créeme Cuanto que se volvieron Me atraparon esa gente Sabes, na' no a veces Que ni que ya me voy Pero el cintiero que me quede Se casó de llamar Ya no respondió jamás Llamaron a un taxi que me dejaría en casa Y todo un poco flot Cuando el baile estaba tú Y todo pa' esperamos Pero que culpa tengo yo Pero que culpa tengo yo Que la que te me invite no podés decir que no Pero que culpa tengo yo Pero que culpa tengo yo Que después del asado me pinté una canción Pero que culpa tengo yo Pero que culpa tengo yo Enténdeme que culpa tengo yo De no podés decir que no ¡Oh, oh, oh! ¡Qué culpa tengo yo de dos colores si que no! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué culpa tengo yo de dos colores si que no! ¡Oye! ¡Es mi gran FAZ. ¡B이는! Amor, yo te cuento Que solo traba el baile, no tenía solo besos Sabes, no, 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 viento La gente me empujaba sin querer, estaba adentro Se cansó de llamar, ya no respondió jamás O nadie tuve ganas, me abrazaba y me besaba La foto publicada te hace que la gente me dio la hija Pero qué culpa tengo yo, pero qué culpa tengo yo Que la gente me invita y no podés decir que no Pero qué culpa tengo yo, pero qué culpa tengo yo Que después de un asado me piden una canción Pero qué culpa tengo yo, pero qué culpa tengo yo Entiéndeme qué culpa tengo yo de no podés decir que no Oh, 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 que culpa tengo yo de no poder decir que no Oh, 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 que culpa tengo yo de no poder decir que no Pero que culpa tengo yo si vengo y sigo para acabar Bueno, 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 seguimos, seguimos, seguimos complaceando esta noche Noche muy especial con mi garaje azul y su marido burguesa Y el comité es escenario para todas las parejas y para la última pareja La de dulce Dime pa' dónde vamos, no me puede la playa Si no mojamos, yo traigo la toalla y de nuevo no mojamos Bebe mi cama, es que yo sí te voy a dar, baby Papi, tú vives lejos, pero como quiera yo pa' buscarte Porque tú estamos y la tuya no mereces Pa' verte al mar, es que yo quiero darte Pa' que se enfocas, no te tolo creces Te estamos, te estoy ready, pa' sopearte Tranquila que yo sé que todo a veces Ya otra vez en la playa te pone chasis y me dicen que te vence Dime pa' dónde vamos, no me puede la playa Si no mojamos, yo traigo la toalla y de nuevo no mojamos Bebe mi cama, es que yo sí te voy a dar, baby Papi, tú vives lejos, pero como quiera yo pa' buscarte Porque tú estamos y la tuya no mereces Pa' verte al mar, es que yo quiero darte Porque se enfocas, no te tolo creces Te estoy enfocando, te estoy ready, pa' sopearte Tranquila que yo sé que esto va a veces La otra vez en la playa te borrachas y me dicen que te vence Para la pareja en unos cinco De su esposa y su hija, con cariño En tu mundo borracho bailando en la playa Siente por calor, siente por calor Desde barrando, mirando, mirando Pégate mejor, pégate mejor Centenario ¡Gracias! ¡Gracias! Si se lo pido, ella no baila Vamos a bailar, vamos a gozar Con esa rumba, no pare de bailar Como venera, en la cintura Por eso yo digo, esto sí está bueno Esto sí está bueno No pare de bailar, esto sí está bueno No baila la rubia, esto sí está bueno No baila la rubia, esto sí está bueno Si se lo pido, ella no baila 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 Vamos a bailar, vamos a gozar Con esa rumba, no pare de bailar Como venera, en la cintura Por eso yo digo, esto sí está bueno Esto sí está bueno No pare de bailar Esto sí está bueno Y estamos gozando Esto sí está bueno A mi mi foto como se va a gozar Esto sí está bueno Javi, 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 javi Javi, javi, javi ¡Bambón! Marco Paz Marco Paz ¿Quién es Marco Paz? Marco Paz y sus teclados Para la última pareja Para la última pareja ¿Cómo lo baila? ¡Bien, javi! 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 ¿Qué pasó con los aplausos? ¿De dónde está el público? A ver los que están allá en la terraza Quiero ver esos aplausos Venga Y eso dice así Maestros, vamos entonces El swing de Arrecife Y el convite Del centenario 7 de diciembre En Santa María Joyabac, adelante Maestros Cuando tú estás conmigo es cuando yo digo Que valió la pena todo, todo lo que yo he sufrido No sé si es un sueño aún O es una realidad Pero cuando estoy contigo es cuando digo Que este amor que siento es porque tú lo has merecido Con decirte amor que otra vez se ha amanecido Llorando de felicidad A tu lado yo siento que estoy viviendo Nada es como ayer Abrázame que el tiempo pasa y el nunca perdona Ha hecho estragos en mi gente como en mi persona Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel amigo Abrázame que el tiempo es oro si tú estás conmigo Abrázame fuerte, muy fuerte, muy fuerte, más fuerte que nunca Siempre abrázame Hoy que tú estás conmigo Yo no sé si está pasando el tiempo, tú la has detenido Así quiero estar por siempre Aprovecho que estás tú conmigo Te den gracias por cada momento de mi vivir Tú cuando mines para el cielo Por cada estrella que aparezca amor Eso te quiero Abrázame que el tiempo llene y el cielo es testigo El tiempo llene y el tiempo llene y por eso te digo Abrázame muy fuerte amor, mándeme hacia tu lado Yo quiero agradecerle amor todo lo que me has dado Que lo corres por el interior, la forma juventud a diario Amor yo nunca del dolor he sido un bandidario Pero a mí me tocó sufrir cuando confié y creí El ángel que juró que daba su vida por mí Abrázame que el tiempo pasa y ese no se le tiene Abrázame muy fuerte amor, que el tiempo en contra viene Abrázame que Dios perdona, pero el tiempo a ninguno Abrázame que no le imponga saber quién es uno Abrázame que el tiempo pasa, pero nunca perdona Hay que estar conmigo en mi gente, como en mi persona Abrázame que el tiempo es malo y muy duelo amigo Abrázame muy fuerte amor Báilenlo, 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 báilenlo Tapita, cuando tienes que tonfita, si me tienes trabajando Tapita, cuando tienes que tonfita, si me tienes trabajando Tonta Tonca, en la noche yo no veo, no trabajo, no trabajo, vamos pensando Tonca, esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, dijo no dejaste Ahora me dices tú muy bien, porque me buscaste Tonca, como quieres que te quiera, que te quiera, si me tienes trabajando Tonca, tonca, en la noche yo no duermo, no trabajo, no trabajo, voy pensando Tonca, esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, dijo no dejaste Y ahora me dices tú muy bien, porque me buscaste Toma me lo digo,ндite y te llegué Mama y te dará, para, 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 para Para, 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 pa, para, para, para Ta, para , para, para, pa, 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 pa Tonta, como quieres que te quiera, que te quiera si me tienes trabajando Tonta, tonta, en la noche ya no vuelvo en el trabajo, no trabajo, voy pensando Tonta, en esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero eso me pasa tan solo por quererte tanto Tu mamá me lo dijo una vez, dijo no te casé Y ahora me dices tú muy bien, tú que lo buscaste Sigue la cumbia, sigue la cumbia, sigue la cumbia, para que siga bailando y disfrutando Con el centenario, con el centenario, con el 7 de diciembre Es el cine Guatemala, bailelo Es el cine Guatemala, bailelo Es el cine Guatemala, bailelo Es el cine Guatemala El único A recibir Me han venido a molestar doctor Aunque sé que no tengo cura Y que solo me quedo en comentarme Al señor de las alturas No pienso por favor doctor Que estoy loco de remate Tengo roto el corazón, lo sé Esto no puede arreglarse Una estación hacia media Por favor doctor Estación hacia media doctor ¿Dónde vente? Salud quiero olvidarla y no sé qué hacer Dos días me siguen De noche y de día La gente en el alma Me llena de ayer Dos días no me hacía doctor ¿Dónde encuentro? No las contigo puede ser fatal Porque estoy oscuro Porque me doy cuenta Por querer olvidarla La recuerdo mal Porque alguien que va conmigo Por tu marido Es el que tiene más Era una noche de luna Naila Naila lloraba Lloraba ante mí Ella me dijo con ternura Que me amaba con locura No le pregunté ¿Por qué? Porque lloraba Porque lloraba Y ella me contestó así Ya Mis caricias no son buenas Ya no soy Naila para ti Ya Me entregué con otro hombre Ya no soy Naila para ti Naila Ya sabes por qué me abandonas Cuenta Si bien sabes que te quiero Vuelve a mí Ya no busques otro sendero Te perdono por Sin tu amor Se me parte el corazón Adoro el sí Adoro lo bueno Esa recita Adoro La calle que nos vimos Cuando nos conocimos Adoro Las cosas que me dicen Nuestros ratos felices Los adoro Vida mía Adoro La forma en que Sonríes Y el modo En que a veces Me riñes Adoro Las cosas que nos dan Nos vamos Los adoro Vida mía Vida mía Vida mía Vida mía Vida mía